hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro cómo conseguir los huevos para el primer huevo tenemos que hacer un ovi o podemos trepar por las rocas saltando y Para conseguir este vuelvo tenemos que ir donde está la rana. Debemos hacer tres vueltas y ganarle la carrera. Para eso debemos ser rápidos en presionar las letras del teclado. Para conseguir este vuelvo tenemos que ir donde está la carrera. Tenemos que ayudar a construir a los obreros. Para eso vamos al NPC que nos da la misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que recolectar seis tablas distribuidas por todo el mapa. Les muestro las ubicaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando terminamos volvemos al NPC para que nos dé el huevo. Si nos encontramos un bananero en el camino lo sacudimos, tenemos que cortar los cables y listo. Este huevo lo podemos encontrar en el sector de hongo, aparece en cualquier parte. Para este huevo necesitamos 25 monedas. Tenemos que acercarnos al NPC, que está cerca de la catarata para comprarle una red. No suelten la red porque desaparece. Vamos al lago donde está el moche y pescamos con la red. ¡Suscríbete al canal! Para este huevo tenemos que comprar una espada. Nos vamos al sector de la arena. Y nos acercamos al NPC para que nos dé la misión de matar a 5 oponentes. Si salen de server y no mataron a los 5, tienen que volver a hacerlo nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir a la granja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora precisamos conseguir un trigo rosa. Que está ubicado en una cueva. 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 Para entrar y conseguir el trigo. Que está ubicado en una cueva. Este huevo aparece en cualquier parte del mapa. Nos acercamos al NPC que nos da primero la misión de juntar tres mariposas. Les muestro las ubicaciones. Que está ubicado en una cueva. Ahora tenemos que comprar una jarra y colocarla a la flor. Para este huevo precisamos comprar un planeador en la tienda. Porque el huevo se encuentra en el aire. Este huevo te lo tiene que dar un jugador como regalo. Y se pueden encontrar en cualquier parte del mapa. Nos tenemos que acercar al NPC que está con los chicos. Nos pide que busquemos tres estudiantes perdidos. Les muestro las ubicaciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este huevo aparece en lugares de tierra. Para atraparlo tenemos que tirarnos desde una roca o cualquier otra loma encima del topo. Tenemos que bajar por las escaleras que va la lucha de arena. Ahora subimos las escaleras hasta el balcón y compramos un tonel de miel. Lo colocamos en este tronco para distraer a las abejas. Ahora buscamos una rama y sacamos el huevo. Tenemos que ir a la mina. Acá tenemos que luchar con la espada. Se puede hacer con varios jugadores. Para este huevo precisamos el planeador. Les muestro el recorrido donde se puede conseguir. Nos acercamos al NPC. Esta misión se hace de noche. Durante el día el huevo se encuentra en una burbuja. Cuando no la tenga podemos realizarla. Nos acercamos, presionamos la E y nos aparecen los aros. Debemos atravesarlo con el planeador. Si no llegan con el tiempo lo tienen que hacer nuevamente. Una vez terminado nos acercamos al santuario de la luna para recibir el huevo. Tenemos que agarrar cuatro ingredientes. Solo un jugador de server puede agarrarlo. Para eso tienen que cambiar de servidor hasta que vean que pueden agarrar el ingrediente. Les muestro las ubicaciones. Los jugadores de los jugadores de la luna para recibir el huevo. En esta parte después tenemos que volver para darle los ingredientes al chef. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.